Para el día de ayer se encuentran notificados siete casos, cinco casos que se reportan como de ciudadanos venezolanos que llegaron a nuestro departamento y a los cuales el resultado de su examen dio positivo y dos casos en estudio que tal parece que son autóctonos, es decir, que son de ciudadanos que no han viajado y que son de nuestro departamento, uno en la ciudad de Cúcuta y el otro en San Calixto. De más está decirle que inmediatamente que sigan llegando más reportes, pues nosotros les estaremos dando a conocer a todos ustedes y que son debidamente reportados a Epidemiología del Ministerio de la Protección y la Salud y que pues valga la oportunidad para seguirle insistiendo a la comunidad en la necesidad de reforzar nuestras medidas de cuidado en nuestro entorno, nosotros como Instituto Departamental de Salud, recordando que venimos trabajando en el tema desde aproximadamente el mes de abril, que se tuvo conocimiento de que había la existencia del virus en los países vecinos, hemos intensificado nuestra notificación, nuestra vigilancia epidemiológica.